de Paolo Guerrero que estuvo de cumpleaños, ayer cumplió 36 años. Paolo Guerrero celebró, como siempre suele suceder aquí en el país, con su familia y con sus amigos. Y dos orquestas. Dos orquestas, me dicen. Todo el mundo celebra con la familia, con los amigos hombres. Ahorita voy a, estoy con todos los chimes, me estoy documentando. Me va a estar en la información. Ahorita te cuento. Mientras Mabel nos consigue el nombre de las orquestas del cumpleaños de Paolo Guerrero, Lo de Claudio Pizarro es así, el directivo, Frank Baumann, criticó duramente a Claudio Pizarro, que fue su compañero en Werder Bremen hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el delantero ha posado en sus vacaciones en Tailandia con una cerveza en la mano, vacacionando en un yate. ¿Y por qué lo cuestionan? La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Lo que pasa es que Werder Bremen está ahorita en una zona de la tabla de posiciones muy complicada. Entonces, ellos interpretan de que esto es una fotografía, digamos, con la cerveza, como una acción de falta de compromiso de parte de Claudio Pizarro. Pero está de vacaciones. Claro. Es año nuevo. El hecho de que esté, digamos, cerca de una festividad como año nuevo, esto fue el año nuevo, y con una cerveza no quiere decir falta de compromiso, ¿no? Es una latita fría, él está en este océano turquesa, con barba crecida, sonriente, pero no está, de alguna manera, como que sobrepasado de cerveza. Exacto. Una latita. Y aparte, acá el dato clave es que está de vacaciones. Está Claudio Pizarro de vacaciones y sin excesos en Tailandia. Así que, bueno, me parece que la situación difícil de parte de Werder Bremen hoy en puesto de descenso hace que el directivo Frank Baumann... Y a ti te parece desproporcionada la llamada pública de atención. Exacto, me parece excesivo. Porque también le puede decir, oye, baja esa foto de tu red porque quiero a la gente estimulada. O no lo vuelvas a hacer, o no lo vuelvas a hacer, pero me parece excesivo que públicamente... Público, lo dispongan, ¿no? Lo dispongan a Claudio Pizarro, que, bueno, va a seguir... Siendo un hombre cercano a los 40. Exacto. Claudio Pizarro va a seguir esta temporada hasta el mes de julio, también de junio, en Werder Bremen, y después vamos a ver si vuelve o no al fútbol peruano. Él ha dicho que tiene intención todavía de jugar en Alianza Lima. Vamos a ver si le alcanza el tiempo y si se dan las condiciones para que esto se dé.